Hablo de poco... A mí está que no me ven, se quiere mucho de poco. ¿Avión? ¿Máximo? No. ¿Avión? ¿Princesa linda? Bueno. Sí, no te escabe. No te escabe, princesa. ¿Me está gustando? Mirá mi cóltero. ¿A dónde va a volar? Ahí está volando. Está mirando aquí. Sí, mirá si no toca la piedra. Mamá... ¿Te puedo llamar princesa? ¿Algardo de mariposas? ¿Puedo? ¿Puedo? No, 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 no. Mira, Martín. Mira, mira ahí atrás. Sí. Sí. No. ¿¡Ah! ¡Ah!